Esta es Valencia, el centro histórico, la ciudad de las artes y las ciencias, el festival de las fallas, la gastronomía, la gente, la playa, el mar y el sol. Un patrimonio cultural y natural único en el mundo, reconocido por la UNESCO, que dota a Valencia de un atractivo turístico sin igual que atrae cada vez a más visitantes. El turismo forma parte de la vida en la ciudad. Por ello, la gestión sostenible de los flujos turísticos, la preservación del patrimonio y la conservación de la calidad de vida local son fundamentales. El puerto de Valencia es el puerto comercial más importante de España en tráfico de contenedor. Además, Valencia Port es la puerta de entrada de los cruceristas que visita en la ciudad y protagoniza, en los últimos años, uno de los crecimientos más continuados y sólidos en el tráfico de cruceros del Mediterráneo. Por ello, conocer el comportamiento de los cruceristas y monitorizar los flujos de visitantes a lo largo de la ciudad supone una tarea esencial para que esta actividad continúe creciendo de forma sostenible. Con este propósito, la Fundación Valencia Port participa en el proyecto europeo Eritdata. Eritdata apuesta por el uso de las nuevas tecnologías y Big Data para medir y minimizar el impacto que la masificación de visitantes puede producir en el patrimonio. Para ello, se desarrollan seis localizaciones piloto, entre las que se encuentra Valencia, que tiene como meta identificar soluciones innovadoras que mejoren la gestión del flujo de visitantes y, en particular, los flujos de cruceristas en los principales lugares de interés turístico. Fundación Valencia Port, en colaboración con la Diputación de Valencia y la Consellería de Turismo, ha instalado una serie de sensores en la ciudad que detectan los móviles de los turistas, asignándoles un número de identificación anónimo que nos permite conocer su actividad en la ciudad. Este análisis permite saber en tiempo real el número de visitantes en los puntos clave de la ciudad, así como el comportamiento de los flujos de turistas, en especial de los cruceristas. Todos los participantes en el proyecto Erid Data vuelcan los datos obtenidos de los sensores instalados y otras fuentes relevantes de información en la plataforma Snap4City, dotando a los agentes involucrados de la gestión del turismo en la ciudad de una herramienta útil en el proceso de toma de decisiones. Además, a través de una aplicación, se provee a los visitantes de información útil que mejora su experiencia. Por otro lado, la Fundación Valencia Port también ha desarrollado una plataforma de gestión de cruceros que reúne toda la información necesaria para mejorar la comunicación entre los agentes implicados. El futuro del proyecto incluye la ampliación de la red de sensores. Además, también se explorará el uso de inteligencia artificial para predecir futuros flujos en lugares turísticos de la ciudad, en función de las llegadas previstas de cruceros y servir de apoyo para definir estrategias de gestión turística. Todas las acciones llevadas a cabo en el marco del proyecto Erid Data buscan desarrollar un modelo turístico sostenible que cuide uno de los motores económicos de la región y proteja el patrimonio natural y cultural. Y todo ello garantizando la calidad de vida de la población local. Gracias. 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 Gracias.